La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre Pues viene el primero, un campeón del mundo Y Julián Álvarez Que ha dejado en el banquillo Cuando el partido todavía estaba por decidir a Haaland Le va a pegar con pierna derecha Bajo palos está Lunen Vamos Lunen, vamos Lunen Le va a pegar con pierna derecha a Julián Álvarez Orsato, que busca el ok Va a coger carrera el argentino Le pega Gol Engañó a Lunen Lunen a la derecha Con el interior del pie derecho Golpeo de seguridad de Julián Álvarez Remata y gol El primero del City Ahí va Erraez Luka Modric Ahí va el primer lanzador de Real Madrid Luka Modric muy tranquilo Como lo ha celebrado Haaland aquí en la banda Haaland está enloquecido Está aquí levantando los brazos Ahí va Luka Modric Algo le dice Orsato ni le mira Coge el balón Romero Todo para el croata Ederson bajo palos Le dice Orsato a Ederson que no se acerque a Luka Modric Que pone la pelota con decisión en el punto de penalti Luka Modric abuchea El público del Etihad Los brazos enjarran la frontal de la grande Donde coge Carrera Valgo golpear con pierna derecha Le pega Paró Ederson Le pegó Luka Modric Buscando el palo izquierdo Le adivinó La intención Ederson mete la mano abajo Fuerte iba la cepa El golpeo de Luka Modric El golpeo no fue del todo limpio de Luka Modric La parada de Ederson Mal empieza la tanda de penaltis Pero queda mucho Empezó marcando Julián Álvarez Acaba de fallarlo Luka Modric Se aumenta Luka No la ha pegado bien Lo ha tirado fatal Bernardo Silva Bernardo Silva Portugués Vámonos Orsato Es que no hay balón ahora Ahora se ha perdido la pelota ¿Qué te parece? Ahora no hay pelota Esto es terrible Esto no viene bien Para despistar Venga Ah mira Sale de la grada Le dice Orsato Al cuarto árbitro Que si tiene una pelota La pelota se había quedado en la grada Orsato le dice ¿Qué? Tiene que haber más balones ¿Dónde están los demás balones? No, pero quería que le tiraran de la grada Que había golpeado Bernardo Silva Bernardo Silva Le va a pegar Bernardo Silva Vamos Lunin Hay que pararlo Le coge Carrera Le pega Bernardo Al centro Pero que ha hecho Bernardo Silva Si lo ha tirado como mi hijo Lo ha pegado con la izquierda No es un panenca por el centro Vamos Lunin Se quedó parado Acabó sin problemas Vaya penalti Que ha tirado Bernardo Silva Tremendo Tremendo el penalti Que ha tirado Bernardo Silva Quieto Lunin La agarra sin problema No se ha tirado bien hecho No, no, nada Claro, se queda en el medio Ha aguantado Ya está Ha buscado Madre mía Ahí va Bellingham Vendramiento Bellingham Vamos Ahí va Bellingham No falles, por Dios Bellingham Para empatar la tanda de penaltis Le va a pegar el británico Pita a todo el mundo Lo va a hacer con pierna derecha Ahí está Con las medias rasgadas A la altura de los gemelos Bajo palos Ederson Le pega Gol, 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 gol Vamos, Chú, Chú, Chú No, 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 vamos Gol, 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 gol Bellingham Tranquilamente Pierna derecha El balón a la derecha del portero Eligió mal el espacio Ederson Ampata Bellingham La tanda de penaltis Tercer turno Empatados Venga, vamos Vamos Vámonos ¿Quién va porhet六? Bueno, pues va el City Ahí coge el balón Bien, bien engañado Es Storm, ¿no? Kovacic Ahí va Kovacic, Mateo Kovacic, le va a pegar Kovacic, bajo palo Lunin, le va a pegar Kovacic, coge carrera a Kovacic, bajo palo Lunin, que baila, le pega a Lunin, para Lunin, en un penalti para Fido, que tiró Luka Modric, le adivinó el espacio y la intención Lunin, que además se queda con la pelota, le pega a Kovacic y la falla, atrapa a Lunin. Va Lucas Vázquez, va Luquita Vázquez, que haga bailar el balón, como lo hizo en Milán, en la tanda de penaltis, con aquella tranquilidad, ahí está Lucas Vázquez, juega con el esférico. Bueno, pues puede ponerse por delante el Real Madrid, si anota Lucas Vázquez, se pondría por delante en la tanda el Real Madrid, de momento Lunin, que ha parado dos, Ederson, solo ha parado uno, coge carrera, le va a pegar pierna derecha a Lucas Vázquez, en el jardín del City, le pega a gol. Vamos, que grande Lucas, que grande Lucas. Gol, Lucas Vázquez, pierna derecha, engaña a Ederson, el Real Madrid, se pone por delante, con dos marcados, uno fallado, por delante del City. Se pone por delante, cuarto turno, presionado el City, momento del Madrid, momento Lunin, que ha parado dos de los tres. Bueno, creo que va Foden, ¿no? Foden, sí, está muy bueno. Va Foden, a pegarle Foden, no lo quiero decir, pero si la falla Foden y marcamos el siguiente a las semifinales. Eso es. Pero poco a poco. Y va a pegar Foden, coge carrera decidido al gol de Foden, anda que dudó el chaval. Le pegó con calidad, con pierna izquierda a la izquierda, Lunin, a la derecha la pelota, empata con un disparo más. Foden, la tanda de penaltis, va, qué pilotas tiene el capitán Nacho Fernández. Ahí está, con el brazalete en el hombro, o mejor dicho, en el antebrazo izquierdo, ni le mira Foden, ni mira a Orsato, coge el esférico, dorsal número 6, el capitán Nacho Fernández coloca el balón en el punto de penalti. Bueno, pues llega la verdad, llega el momento de la verdad, los penaltis, lo va a tirar Nacho Fernández el capitán, que bien le sienta, vamos Nacho, le pega Nacho, pierna derecha, gol. Gol de Nacho, que se los pone así, dice los tengo así de gordos, la pelota de Nacho, le pega con pierna derecha, el balón imposible para Ederson, ojo, porque si falla el Manchester City, el Real Madrid, clasificado para la semifinal. Lo tira Ederson, Ederson, va a tirar el portero, va a tirar el portero, Ederson, ahí está Ederson, no quiero mirar, pero tengo que mirar. Tiene una buena patada él, ¿no? Sí, 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 ojo Ederson, va a coger carrera a Ederson, le va a pegar, le pega, gol, gol de Ederson, gol del City, gol de Ederson. Vamos, si marca el Real Madrid, si marca, un loco maravilloso, si marca Rüdiger, clasificado para la semifinal de la Champions. Vamos, Toni, Toni Rüdiger decidido, mirando al frente, juega con el balón Ederson, se lo da Orsato, Rüdiger no mira a nadie, coge el esférico, lo va a colocar en el punto de penalti, Orsato, que hace el paripé, lo coloca el 22, Rüdiger. Bueno, pues aquí está el momento de la verdad, Roncero, nadie nos dijo que iba a ser fácil, el Manchester City es una apisonadora, le va a pegar con pierna derecha a Rüdiger, 22 a la espalda, bajo palos, bajo palos está Ederson, coge aire, lo suelta Rüdiger, toma carrera, gol, 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 gol. maravilloso, gol de Rüdiger para sentenciar una tanda que mete al Real Madrid en las semifinales de la Liga de Campeones, en un ejercicio de resistencia increíble con un City que es una apisonadora, que hay que reconocerlo, ha sido superior al Real Madrid, el Real Madrid que resistió con lo que tuvo que resistió con lo que pudo y que al final se mete en las semifinales de la Liga de Campeones, en una tanda de penalti con este remate de Rüdiger con esta pierna derecha Jorah Ederson, no ha podido hacer nada, el Real Madrid en otra gesta histórica el Real Madrid, otra vez aquí, en la Liga de Campeones los vuelve a plantar en el centro del Etihad Rüdiger mete el cuarto en la tanda, el Madrid-Raev es semifinalista de la Champions Estamos en Múnich, estamos en Múnich, la verdad está feo decirlo, pero este era el pronóstico en los penaltis, a las semifinales, se han ido todos los jugadores del Real Madrid también los suplentes, como ha corrido Bellingham, hasta ese fondo donde están los 3.000 seguidores del Real Madrid para festejar el pase a las semifinales Sí, el Real Madrid está y sigue vivo en la Champions League Las imágenes son tremendas ahora mismo en el círculo central ahí lo están celebrando como se tiró al tapete Rüdiger, repito, en otra tanda de penaltis que entra de lleno en la leyenda de la Liga de Campeones para este equipo que es invencible aquí, con todo el honor lo reconozco y hay que reconocerlo porque es de fe ha caído el campeón ha caído el Manchester City que llevaba 30 partidos sin palmar, 28 más 2 que lo ha hecho casi todo menos el segundo gol para peor al Real Madrid pero para eliminar al Real Madrid de la Liga de Campeones como bien sabe Guardiola hay que hacer mucho el Real Madrid en la tanda de penaltis en una tanda que empezó además fallando el primero Luka Modric de lleno en la semifinal mira Red se van a celebrarlo con la afición blanca ahí están bailando todos los jugadores del Real Madrid coreando el grito de estamos ya en las semis con los aficionados los 2.900 valientes que han llegado aquí que han tenido fe que han visto que el Real Madrid ni mucho menos iba a vender cara a su derrota ha conseguido meterse en las semifinales se enfrentará al Bayern de Múnich esto es el Real Madrid esta es su competición esta es la Champions League la fiesta continúa en esa esquina donde está la mayoría de los 3.000 seguidores del Real Madrid ahí apostados en ese saque de esquina en el que ha tirado aproximadamente 20.000 millones de córner el City pero que no han sido suficientes y visto a Guardiola meditabundo pensando mirando para abajo diciendo que no ya no le veo en el terreno de juego tampoco aparece Carlo Ancelotti los futbolistas del Manchester City algunos como aquí con las manos en los bolsillos no se lo terminan de creer se quita el sudor del rostro Rodri aparece Ederson que hizo lo suyo parar uno y anotar el quinto pero al final el Real Madrid que tiene en esta competición más vidas que un gato se ha puesto otra vez la Champions por Montera en semifinales espera el Bayern de Múnich como lo está celebrando el héroe de la noche que no es otro que el portero ucraniano Lunin si señor quien le iba a decir en el comienzo de la pretemporada estaba más fuera que dentro se quedó la lesión de Courtois la recaída de Courtois y Lunin evidentemente el héroe del Real Madrid ahí se está fundiendo en un abrazo con Toni Kroos bueno no para de bailar militado con la afición se han metido dentro de ese fondo donde no se han tirado los penaltis pero que han animado al equipo blanco ahí veo también a Vinicius Junior a Dani Carvajal el abrazo con Lunin Luka Modric que se ha quitado un peso enorme de encima después de fallar el primer tanto ahora se abraza con Fede Valverde Ancelotti hace un rato que ya se metió dentro del vestuario el Real Madrid si está en las semis y se va a medir al Bayern de Múnich seguramente Garrido no haya sido el mejor espectáculo de fútbol del Real Madrid en esta competición evidentemente en la segunda parte durante toda la prórroga el City ha sometido a través de la posesión de la pelota el Real Madrid pero madre mía en esta competición otra vez y ya no sé cuántas van qué privilegio poder contar por los campos de Europa las gestas de estos héroes que en esta ocasión se han disfrazado del portero ucraniano Lunin y de todos y cada uno de ellos que han aguantado en el terreno de juego cuando prácticamente ya no daban las piernas solo quedaba el corazón bien los cambios de Carlo Ancelotti se vuelve loco ahora Bellingham que se va con algún familiar a celebrarlo a la grada se ha quitado su camiseta Rudiger Antonio Rudiger que entra de lleno en la historia de este equipo marcando el penalti decisivo en esta tanda de penaltis en la que repito empezó fallando Luka Modric pero que después Lunin y todos y cada uno de los cuatro que han tirado han conseguido otra gesta otra semifinal ahí espera Garrido el Bayern de Múnich y este es tu Nacho Fernández el capitán en la historia de campeones muy felices empezáis muy bien sale el plan los primeros 30 minutos y luego a partir de ahí es un ejercicio de supervivencia del que además no estáis acostumbrados quiero decir no estáis acostumbrados a defender tan atrás y con un equipo que mueve también el balón como el City sí es verdad no estamos acostumbrados normalmente somos nosotros los que los que sometemos tanto al rival es muy difícil no jugar aquí en este campo con este equipo que juega que juega también como el City pero bueno hemos demostrado la otra cara que sabemos defender espectacular en bloque medio perdón en bloque medio bajo hemos hecho un trabajo increíble y nada muy contentos porque te digo el objetivo cumplido y a pensar en lo que viene y te toca a Tijalan pues se había cansado de Rudiger va por ti pero tampoco ni con esas nada hoy hemos estado muy bien como te he dicho defensivamente muy contentos a nivel individual son noches mágicas de las que desde que eres niño sueñas y nada la piel de gallina hace bien y la tanda de penaltis que empieza fallando además Luka Modric tú aciertas el tuyo y Lundin tal y como está bueno hasta el final como he dicho antes parece que hemos empezado mal la tanda le hemos dado la vuelta peleamos peleamos siempre hasta el final este equipo la verdad que tiene un orgullo impresionante con jugadores que hemos ganado todo pero que seguimos en la pelea aunque tengamos ya muchos años siento que viene el clásico luego vendrá el Bayern pero yo creo que esto sí hay que celebrarlo no sé si una noche o dos o más hay que celebrarlo hoy y mañana y luego ya pensar en el clásico que también es muy importante de cara a la liga que queremos encarrilarla pronto el tremendo relato de Romero una noche espectacular el Madrid que ya ha ganado absolutamente de todas las formas posibles vamos con los mejores vamos con García Garrión Ponce seguimos con Romero y ya con Manu venga sí señor llega el momento pata negra toro ese vino especial ese vino cubierto de rojo cereza con ribetes granates y buscamos a los mejores a los que han marcado la diferencia del partido a ver Antonio cuéntame bueno pues es muy difícil en un partido en una eliminatoria que queda grabada para siempre en la retina de los espectadores que han estado aquí en el Etihad también en los que estuvieron presentes Ponseti en el estadio Santiago Bernabéu creo que en el Manchester City para mí De Bruyne Rodri y Bernardo Silva han hecho un partido espectacular me voy a quedar y me lo vas a permitir con todos y cada uno de los futbolistas del Real Madrid porque no ha sido su partido más brillante porque evidentemente lo podían haber hecho mejor porque en la segunda parte no han salido del centro del campo pero hoy no la botella las cajas van desde el primero hasta el último y se las voy a llevar directamente a Lunin que es el hombre ahora más feliz del mundo pues para ellos ese vino pata negra toro ese vino que triunfa a las catas ciegas del mundo ese vino con carácter con personalidad de una familia de García Carrión y tú y tú aún no eres pata negra de García Carrión el número uno escorial fechas de las semifinales ida 30 de abril o 1 de mayo vueltas 7 o 8 de abril Borussia Dortmund Paris Saint Germain Bayern Real Madrid es decir la vuelta se jugará en el Santiago Bernabéu que no se mueva nadie el Madrid en semifinales llega el larguero con Manu Carreña hasta ahora Carrusel Deportivo con Dani Garrido Cadena SER para no perderte ningún episodio síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita per la SER Podium Podcast Carreña 24 de ingres 2 Gracias.